La escuela de edad Jamás hoy el chapito mi padrino me inicié Facilidad de palabras y respeto aprendí al lado de él Ya saben que vengo del dorado, soy el mini licenciado Más datos no puedo dar, mi vida completamente distinta Hoy de abajo para arriba me la debo llevar La sierra o el birrancho allá en el tubo me da a pasear Platicando con mi nino me dice ahijado en que le puedo ayudar Saben que eres cuando tengo apoyo De mis dos compadres, uno el bravo y otro el pollo Mi respeto es pa' mi tío y compadre Ahorita andan peleando por la plaza y mucha sangre Siempre ando bien cambiado Mi atondo color claro y de negro también Con mi pistola apagada Cachas color dorado donde me gusta andar También cuento con un grande amigo Los quincenas así le apodan lo miran siempre conmigo Ya le di el puesto mano derecha Sé que el joven está listo, también se está bien alerta A mí también me ha pasado Que la gente a mí toqueado como el día de la ex cuadro Pero no les di a ese buzo No me pego un susto y aquí andamos bien No hay gente que por la pura envidia No quieren que disfrutemos los placeres de esta vida Pero a los que hacen estas cosas Mi padre pica un castigo, no perdona que me exponga Mi empresa dedicada a hacer negocios Armando estoy yo Con respaldo de mi padre Las vueltas me salen Y influye al millón Ya se acerca el día de mi cumpleaños La música y el capela Soy el jefe de la sierra Es porque está haciendo presencia El de la cachucha negrado Joaquín Guzmán lo era Y que anda en el equipo conmigo Liebre mi primo No me ha de faltar Y un pendulo en el trabajo Con los tranquilos radios No los ha de soltar Los planteras cuidando mi espalda Por si algo se ofrece Improviso nunca falta Ya que el sol ha dado varias vueltas Siempre ando la retirada Porque negocio mañana